Análisis de tabla de posiciones transcurrida la fecha 7 de las eliminatorias de Conmebol Ya terminada la fecha número 7, en este video analizaremos la tabla de posiciones y haremos un análisis express de los 5 partidos, ya como dije, de esta fecha número 7 Esta es la tabla de posiciones de Conmebol En el primer lugar encontramos a Argentina con 18 puntos y una diferencia de gol de más 9 Ya sabemos lo que pasó con Argentina, recibió a Chile de local y le propiñó una gran goleada de 3 goles a 0 superando totalmente a nuestra Roja linda y querida En el segundo puesto está Uruguay con 14 puntos y una diferencia de gol de más 8 En esta fecha recibió a Paraguay, a la Albi Roja en el Centenario de Montevideo y definitivamente se nota que le pesaron las ausencias las cuales se produjeron por los incidentes registrados en Copa América 2024 Aquí el equipo de Marcelo Biel salice llanamente no tuvo las ideas necesarias como para doblegar a esta interesante escuadra de Gustavo Alfaro En el puesto número 3 encontramos a Colombia, esto con 13 puntos y una diferencia de gol de más 3 que en el día de hoy visitó a Lima y no pudo derrotar a la bicolor Enfrentó a un duro equipo peruano, el cual le dio pelea, le dio resistencia e incluso, incluso se puso en ventaja Sin embargo ahí aparecieron las individualidades de Colombia las cuales lograron la paridad en el partido En el cuarto puesto encontramos a Brasil, esto con 10 puntos y una diferencia de gol de más 2 En el cuarto puesto encontramos a Venezuela, esto con 9 puntos y una diferencia de gol de menos 1 Recordemos que la Vinotinto fue al Estadio Municipal del Alto, a más de 4.000 metros de altura y se llevó una gran paliza de parte de la verde Bolivia Aún así, aún permanece en zona de clasificación En el sexto puesto encontramos a Ecuador, esto con 8 puntos y una diferencia de gol de más 1 La que si bien se vio derrotada En el debut de Sebastián Becachese mostró cosas muy interesantes ante la verde amarela, incluso pudo haber llegado a la paridad Lamentablemente no se trajeron nada, pero sin embargo yo creo que este técnico le puede dar esa cosa que anda buscando Ecuador, eso de tener una identidad, una idea de juego En el séptimo puesto en zona de repechaje encontramos a Paraguay la cual estrenó técnico al argentino Gustavo Alfaro se presentó en el centenario de Montevideo y consiguió un extraordinario punto incluso pudo ganarlo, tuvo más profundidad, más llegada que el equipo Echarrúa En el octavo puesto encontramos a Bolivia, esto con 6 puntos y una diferencia de gol de menos 6 Eso sí, en zona de eliminación, a pesar de la gran victoria que obtuvieron en el alto frente a la Binotinto Estrenó técnico y consiguió una gran victoria la que le permite ir con confianza a enfrentar a Chile en el Estadio Nacional de Santiago En el noveno puesto, en zona de eliminación también encontramos a La Roja, Chile con 5 puntos y una diferencia de gol de menos 7 Muy mala diferencia de gol debido a la desastrosa presentación que tuvo el equipo de Ricardo Gareca en el Monumental de River ante Argentina donde se llevó una paliza de 0 a 3 Esperamos que Chile se recupere y enfrente de gran forma a Bolivia en Santiago ya como habíamos indicado Y en el décimo puesto, en el último lugar, encontramos a Perú Esto con 3 puntos y una diferencia de gol de menos 7 Eso sí, en el día de hoy realizó una gran presentación ante Colombia y que con la cual incluso estuvo en ventaja Sin embargo, Colombia llegó al gol a través de Luis Díaz y puso la paridad en un justo resultado Esto es literalmente un infierno El video de los análisis y predicción de la fecha 8 la podrán ver el día domingo en la mañana Así que atentos a este bizarro canal de fútbol Atentos, ¿eh? Agárrate el ano Haz ventosa con el ano en la silla Yo soy el viejo Toga Y si te gustó mi contenido Aquí te dejo otro gran video ¡Saludos, guerreroseta de YouTube!